Una teórica relativamente breve que habla de qué significa ilustrar, es necesario que nos pongamos de acuerdo acerca de qué, eso de qué significa ilustrar, que podamos conceptualizar la ilustración para poder evaluar la luz, porque se hace un tanto difícil poner nota si no tenemos conceptos o condiciones que debe tener la ilustración para saltar. En qué diferencia hay en una ilustración o un dibujo que está colocado en una hoja, en un cuaderno. Bueno, esas cosas son las que vamos a ver ahora. Antes, me voy a permitir una impresión, es la siguiente. Desde hace tiempo estoy mirando algunos documentales que hay en el canal de cuentos, son documentales de la BBC. Y me pasaba que sinceramente me da mucha emoción ver ciertas partes de esos documentales. Sí, además de emocionarse uno con películas, se puede ver, también puede emocionarse con un documental. ¿Qué era lo que me pasaba? Veía imágenes, dibujos, pinturas, hechas hace muchísimo tiempo. Esos dibujos y esas pinturas nos cuentan cómo vivían, qué costumbres tenían, cómo sentían, de qué creían los hombres en antigüedad. Era una especie de flecha del tiempo que había sido originada en aquel momento y llegaba acá a nuestros días. y me preguntaba acerca de cómo es que nosotros conocemos esas civilizaciones que no son tan lejanas del nítido. Y las conocemos a través de algo que podemos llamar artes visuales. No las conocemos a través de sus danzas, de su música, de otras expresiones. Las conocemos a través de esas artes visuales, las conocemos a través de la vida. Y digo, algo de eso también permanece en nuestra actividad de los dibujadores. Permanece justamente eso, el deseo de permanecer, que es muy fuerte en esta actividad. Por más que muchas cosas se las llevó desde la luz digital. Siempre hay un deseo de permanencia en esta actividad de hacer dibujos y dibujos y ilustraciones. Y también otro concepto que quería decirles respecto de la creatividad, del estilo personal, de qué es lo que uno hace cuando uno dibuja. Hace un tiempo me tocó entrar al departamento de un tío que se había muerto hace unos 10 años. La situación fue muy larga y bueno, después de 10 años se pudo entrar a ese departamento. Entramos con mi madre y cuando íbamos entrando, íbamos dejando las huellas de los dos pasos en ese polvo del quinto, ¿no? En ese polvo acumulado durante estos 10 años. Al principio eran simples pasos. Al promediar en vida eran como caminos. Y esas huellas nos iban contando. Hoy van siendo testimonios de nuestra vida en esas horas, en ese lugar. Yo me servía un conjunto de cajas que mi que yo tenía. Eran como 10 cajas. Muy chiquitas. Y empecé a abrir esos cajones, de esa cajonera. Y ahí veían cómo estaban ocupados 5 conocedores, un panero, un boleto de avión, una postara. Y todo estaba puesto de una manera. Todo había sido tocado por última vez por él. Y así, de esa misma manera, estaba en ese cajoncito. Obviamente yo era curioso y quería ver esas cosas que ahora pasaban a ser mías. Y saqué las cosas de ese cajon y empecé a observarlas. En un momento las saqué una por una. En un momento decido volverlas a poner. Y yo sentí que ese tío que había dejado las cosas en ese cajon, acomodadas de esa manera, ya no estaba más. Digo, el proceso creativo tiene que ver con cómo nosotros agrupamos las cosas o qué configuración le damos a las cosas que ya existen. Esos encendedores no fueron fabricados por Pichini, pero sí fueron acomodados de determinada manera. En ese caso. Esa configuración que hizo con cosas preexistentes fue su involuntario acto creativo. Nosotros hacemos el mismo proceso. Nosotros vamos reportando cosas que nos gustan y en base a estos reportes hacemos nuevas configuraciones. El acto creativo está en reconfigurar las cosas, las cosas que ya hicimos. No tanto empleadas de la nada. Bueno, bien. Ahora vamos a una parte un tanto menos anecdótica, un poco madura. Es definir que significa dificultad. La primera definición, que es la definición alta, es, y la voy a leer para no inventar sobre este tema. Es, ella puso sobre algo, o sea, hay algo que está en la oscuridad y la ilumina algo que antes no se conocía, o sea, nos está informando, nos está diciendo cómo es. Otra definición. Otra definición es echar luz sobre algo, perdón, es a la tira. Adornar un libro con láminas y grabados. Adornar un libro con láminas y grabados. O sea, cuando habla de grabados, también habla de reproducción. Una característica de la ilustración es que son dibujos o imágenes factibles de reproducir. En una revista hay mil dibujos o la cantidad que sea depende de la tirada que se haya hecho. Adornar también está entre cosas o características importantes de la ilustración. Si tenemos a William Morris, donde él tomó imágenes, dibujos, tramas, que le dio un carácter utilitario para que se transformen en papelados. O, bueno, para que se transformen, por ejemplo, en papelados, dándole una función utilitaria a ese objeto, a esa imagen. Y también un propósito decorativo. Otra, explicar y hacer comprender una idea o un concepto con medio de ejemplos, dibujos gráficos u otra forma complementaria. Entonces, si es explicar, podemos decir que es un relato. Una ilustración es una imagen que uno puede recorrer, que esa imagen está narrando algo, que se está contando algo. Este gráfico nos va a hablar acerca de la relación que tiene la imagen con el texto, que tiene la ilustración con el texto. Una pregunta muy frecuente de los estudiantes es, ¿qué hago? ¿Me llevo un texto? ¿Hago lo que dice el texto? ¿Exactamente lo que dice el texto, tal cual el periodista que escribió? Yo pido otras cosas, ¿qué hago? ¿Pongo mi opinión o pongo lo que dice el periodista? Bueno, bien, la relación entre imagen y texto es una relación horizontal. Ambos remiten a un tema. De la misma manera, o sea, el texto remite a un tema en cuestión. El periodista lo desarrolló. El educador también remite un tema en cuestión. El educador no remite necesariamente a un texto, al texto escrito. Guarda relación con el texto, pero guarda aún más relación con el tema propuesto. Entonces la relación es horizontal. En este gráfico, vemos esas posibles relaciones entre texto e imagen. En los textos simbídicos, por ejemplo, va a haber una relación de traducción. Aquello que está en el texto es exactamente lo que veo en la imagen. Por ejemplo, el sistema digestivo del pato. Porque yo voy a ver en la imagen el sistema digestivo del pato lo más parecido a lo natural. No es una interpretación del sistema digestivo. Se trata de hacer algo que sea lo más parecido a lo natural para que yo entienda cómo es el sistema digestivo del pato. En un texto periodístico puede haber también la misma traducción. Se utiliza mucho en infografía oposición. O sea, el periodista en el texto dice algo que el educador en su imagen dice otra cosa porque tiene otra opinión sobre el tema. Sol apamiento puede haber también que es que comparte una parte y la otra parte es pura invención del diputador. Y en los textos literarios suele haber también una relación de continuidad. A partir de lo que dice el texto, el ilustrador genera un universo paralelo. Que no es el mismo que está en el texto, es un universo propio del ilustrador. Guarda una relación con el texto, pero no es una transcripción del texto. Bueno, ilustrar implica lo siguiente. Una es comunicar y conectar. Una ilustración es un vehículo entre alguien que quiere decir algo y alguien que quiere verlo. Implica una relación. Uno no ilustra para sí mismo, ilustra para que alguien lo vea. También es ser un anulio para un lector. Uno cuando va oteando una revista, realmente se detiene en un dibujo. Y a partir de ese dibujo, de esa ilustración, entra en la nota. Digamos que la imagen tiene una lectura mucho más veloz del texto. Entonces goza esa condición para impactar, para que uno automáticamente, más o menos, tenga idea de que va el texto y por eso entre a la nota. Bueno, esto lo explicamos recién. Agiliza la lectura del texto. El diseño, rápidamente uno sabe de qué va. Aporta identidad y dimensión estética. O sea, una ilustración es un conjunto también de colores, de lenguajes, de forma, que es un aporte por sobre el diseño de ese producto. El diseño tiene sus características de tipografía, etc. Y la ilustración aporta otra materialidad que aporta el diseño. Aporta colores, transparencias, densidad, etc. Como decíamos, ilustrar implica construir un relato. Uno en una ilustración va a estar contando algo. Y eso tiene una estructura narrativa como la tiene un texto. Uno debe ordenar qué es lo que quiere decir. También puede implicar persuasión. Esto se da en ilustraciones publicitarias, donde se pondera ciertas características del producto por sobre otras. Que persuade de que ese producto es bueno o mejor que otros. Informa. Tal como dijimos, esa ilustración da datos. Datos que nosotros decodificamos. Esto es muy frecuente en los textos didácticos, en los honores escolares. Donde la ilustración nos está, eso, informando. Nos está dando datos de aquello de lo cual se habla. Interpreta datos, interpreta ideas de otros. O sea, como habíamos visto en el caso del texto periodístico, el periodista escribe algo, tiene una idea, un punto de vista sobre determinado tema. Y nosotros hacemos una interpretación. O sea, podemos colocar nuestra subjetividad. Hay otro componente importante que es novedad. O sea, para que nos llame la atención tiene que ver en la ilustración algo que no ha sido visto antes. Por ejemplo, si nos toca ilustrar como un náufrago, como una isla, como una palmera. Bueno, algo tendremos que colocar de diferente para que el lector se detenga a esa ilustración y no sea una imagen ya vista, la cual no merece tiempo de lectura. Bien. Características. Bueno, debe ser eficaz. O sea, aquello que se propone debe lograr ser dicho. O sea, si yo tengo una ilustración donde quiero decir determinada cosa, lo que se pretende, es que cuando esté hecho, aquello que dice la ilustración sea lo que yo me propuso. O sea, tiene un carácter proyectual. Yo proyecto que esa imagen diga algo. Y ese algo tiene que estar en el resultado final. Por ejemplo, en una actividad artística, un artista puede tener como punto de partida decir algo. En el transcurso empiezan a aparecer otras cosas. Y hacia el final terminó diciendo lo contrario de lo que quería decir. Bueno, bien, es válido. Y la ilustración, ese planteo no es válido. Aquello que me propuse es lo que se tiene que ver en la ilustración. Lo que se tiene que entender. Bueno, perspectividad nos relaciona a ese aspecto. Después también jerarquiza. Es importante que, si es un relato, nosotros tenemos que armar un circuito en la imagen como para entrar por un lugar, después de entrar por esa imagen, descubrir otras que se ven en otro tiempo. O sea, cuando uno dice jerarquizar, algo tiene que ser más importante que otra cosa. Es más importante por tamaño o es más importante por color, etc. O sea, se jerarquiza, se le da más importancia a ciertos elementos por sobre otros. Opina, esto un poco lo dijimos, o sea, da lugar a la subjetividad. O sea, uno puede decidir lo que piensa sobre ese tema. Sintetiza, o sea, trata de tomar los rasgos más fundamentales de los que queremos representar. Capta, recuerda, o sea, sirve como instrumento memotécnico. Una ilustración sirve para, si uno tiene un texto y pone ilustración, esa ilustración va a servir para recordar ese texto. Describe. Y también, fundamentalmente, tiene espesor. O sea, una imagen ilustrativa tiene diferentes capas de lectura. No tiene una lectura única. Como está compuesta por signos, cosa que vamos a desarrollar después, Esa ilustración no es sólo lo que uno lee, sino también lo que significa, etc. Bueno. Tenemos un problemita ahí. Tenemos un poco de elementos físicos. O sea, la ilustración, además de estar formada por ideas, está formada por elementos físicos, con algo se hace esa ilustración. Bien. Lo describimos. El libro es una representación. O sea, hay una sustitución. ¿Qué significa eso? Hacemos un dibujo de un perro. No está el perro en la hoja. Es el dibujo de un perro. Y no es lo mismo. Muchas veces, cuando hacemos el dibujo del perro, pensamos, o pretendemos, que lo construimos según la lógica de lo que es el perro. Pero ese dibujo del perro, además de ser eso, es un conjunto de líneas, de formas, que está formado por X cantidad de rectángulos u óvalos, etc. Entonces, también, esa imagen, además de referir al perro, en sí mismo tiene características morfológicas, que no son lo posible para trabajar, para tratar de exagerar, etc. Bueno, como decimos también, tiene una morfología, una estructura. Está formada por eso, por formas y colores. Y también tiene una materialidad. Está ella con determinados materiales. Si uno los altera, un poco el espíritu, la sensación que da esa imagen, va cambiando. Como elementos narrativos. Bueno, algo muy importante de los elementos narrativos con los cuales trabaja un ilustrador son los elementos simbólicos o signos. Y, básicamente, trabajamos con eso. Esos signos también son otra flecha en el tiempo. Son imágenes que, a lo largo de la historia, se han ido cargando de significación y de diferentes significaciones. En un momento, la manzana significó el pecado. En este momento, la manzana significa el pecado y significa eso que vemos ahí, la marca, etc. O sea, las imágenes van cargando con ese universo simbólico. En la medida en la cual ustedes conozcan ese universo simbólico, van a poder generar ilustraciones más interesantes y más densas. Bueno, siempre una ilustración tiene una naturaleza verbal. O sea, siempre está originada por una palabra. No es simplemente un dibujo. Siempre hay algo en un eje verbal que le da sentido a la ilustración. Si no hay verbalidad, no hay ilustración. Si no hay un texto por debajo de la ilustración, no hay ilustración en el sentido estricto. Bueno, también como alimento narrativo tenemos las liburas retóricas. En lo que es metáfora y sus diversas formas, ¿no? Metonimia, etc. Contexto. Una ilustración hoy significa determinada cosa. Quizá esa misma ilustración hace 5 años significaba otra. Digo, no sé, si yo dibujo un avión en una montaña, significa el accidente que hubo hace pocos días. Si dibujo un avión en una montaña, o lo hubiera dibujado hace 10 años, significaba el accidente que hubo en Chile. O sea, el tiempo también incide en interpretación. Y el espacio es lo mismo, porque esa misma imagen, en un lugar donde no hay televisión y nadie se enteró del problema, y además, pueden imaginar cualquier otra cosa, pues un pájaro, un avión, cualquier otra cosa. Bueno, también es ideal que la ilustración diga algo que no está allí en el término. Bueno, ahora vamos a definir el campo de la ilustración. Y pensamos en la ilustración como una mancha. Yo digo que todo lo que está aquí adentro es ilustración. Por supuesto, ponemos otra mancha, que puede ser la mancha del dibujo. Entonces digo, hay dibujos que concretamente uno piensa como dibujos. No son ilustraciones. Y hay dibujos que claramente son ilustraciones. ¿No? ¿Qué es un dibujo? Algo trazado en I. Simplemente eso ya es un dibujo. Y, con ese enunciado podemos decir que hay dibujos que no son ilustraciones, que están bien dedicados acá, y otros que sí. Lo mismo podemos decir de la pintura. ¿No? Hay pinturas que son ilustraciones y pinturas que no lo son. Lo mismo ocurre entre el dibujo y la pintura. Hay lugares que se solapan. Entonces la definición entre un campo y otro está por lo menos en discusión. Y así podemos agregar las otras disciplinas. Fotografía, diseño, acto. Y ciencia también. Porque estamos viendo que, más que nada, entendido en esta facultad, vemos a la interpretación como un instrumento de comunicación. No solo es un instrumento expresivo, en visita que termina en el que lo hace, sino que es un instrumento de comunicación, por lo tanto, también incide en las ciencias de la comunicación, como la semiología, la antropología, etc. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que define que una ilustración sea una ilustración y no simplemente un dibujo o una pintura? No, esa es la gran pregunta. Bueno, la respuesta es la función ilustrativa. La función ilustrativa que tiene el imán. Por ejemplo, un cuadro de Van Gogh en un museo, no sé, el cuadro del cartero, en un museo claramente es una pintura, ¿no? La podemos observar aquí. Ese mismo cuadro del cartero en un libro, con un texto que hable sobre un cuento de un cartero, es una ilustración. La misma imagen. ¿Qué es lo que cambia? La función que está cumpliendo esa imagen. La función en el museo será una función de contemplación, etc. La función en ese libro es una función que está en relación a un texto, que es reproducido miles de veces, y eso es una característica de la ilustración. Bien. Tres ejes sobre los cuales se apoya cualquier actividad artística, expresiva o profesional. Bueno. Primero tenemos el eje de la conceptualización. Son tres ejes. Uno es el de la conceptualización. Es lo primero que hacemos nosotros como trabajo. Conceptualizar. Lo primero que hacemos es leer ese texto. ¿Sí? O sea, un ilustrador, antes que nada, es un lector. Leemos, establecemos una estrategia para acordar el tema. Cuando vamos leyendo, vamos pensando cómo lo resolveríamos. ¿Qué colores vamos a usar? ¿Cuál de nuestros estilos? Después de eso, lo que hay que hacer es una sintaxis. O sea, categorizar y ordenar esos elementos. Ver qué es lo más importante y darle una estructura para que esas palabras sueltas pasen a formar un relato. El siguiente eje es el de la materialización. Tengo una idea, y bueno, ahora la tengo que volver física. Tiene que ser algo concreto. Entonces, en la materialización ocurre algo que es muy importante, que es el encuentro entre la idea y el mundo físico, lo cual nos hace pensar que no tenemos el control absoluto de lo que queremos hacer. Porque parte de eso que queremos hacer está condicionado por los materiales y las herramientas que dejamos. Felizmente condicionado porque esos materiales también nos van a proponer, nos van a completar la idea que nosotros tenemos. Entonces, la materialización es una interacción entre nuestras habilidades y los materiales y herramientas. Eso y los materiales y herramientas. Bien. El tercer eje es el de la inserción. Decimos, tengo buenas ideas, están muy bien materializadas, pero nadie las conoce. Bueno, el ciclo completo está también hecho con este aspecto de la inserción. Y para la inserción necesitamos, por ejemplo, que la gente se entere que nosotros somos ilustradores. ¿Cómo se enteran? Bueno, tendremos que tener nuestros instrumentos de promoción, como son las páginas web, los blogs, las postales, los fanzines, cualquier cosa que sirvan para que al principio los demás sepan que nosotros somos ilustradores. Y eso tiene que ver con el cómo nos vamos a conocer. En inserción también está el tema de la gestión del trabajo. ¿Cómo me relaciono con el editor? ¿Cómo tomo sus pedidos? ¿Qué tanto caso le hago o no? Siempre es bueno escucharlos. Porque ellos tienen una dimensión del trabajo que nosotros quizá no la tenemos, en el sentido de que manejo nuestro trabajo estéticamente, pero también cómo eso va a funcionar en la pieza, en la pieza editorial. En el marco legal tenemos que conocer nuestros derechos. Está bueno leer alguna ley, por ejemplo, la del progreso intelectual, que son tres páginas donde dice claramente qué es lo que hacemos nosotros cuando vendemos la administración, qué es lo que hacemos y vendemos el derecho de publicación, pero no el objeto, lo del general. Se vende el derecho de publicación. Y se vende por, restrictivamente, para determinados usos. Eso debe estar aclarado en el contrato, o por lo menos en el presupuesto. Y después, el público. ¿Por qué estaba dirigido al determinado público? Si uno hace un libro para chicos, quizá hay una gran caeta que hace donde habrá ese libro, o una revista cultural en determinado grupo social, con ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a poner en crisis esto. Si tenemos muy buenas ideas, están muy dematerializadas, y no está incerto el trabajo, digamos que el círculo está hipotético, ¿no? Es el caso más frecuente de todos los que comienzan, ¿no? Hay muy buenos trabajos, hice mi página web, pero todavía no me han llamado. Bueno, hay algo ahí que todavía está por trabajar, por trabajarse. También hay casos donde la conceptualización es muy gordo. La idea del trabajo es muy gordo. La materialización es buenísima. Se ve un trabajo muy carnalista, muy seductor. Pero, bueno, viviente y corte. Se ve ese trabajo que está muy bien materializado, que está publicado en una revista importante. Bueno, tampoco está completo el círculo, ¿no? Porque sentimos ahí que hay una falta de idea, que es una falta de concepto. Y el caso siguiente sería una muy buena idea, mal materializada, y que sí circula por los medios. Digamos, en cualquier proceso profesional estos tres aspectos tienen que estar desarrollados en la misma medida. Es decir, eso es muy muy importante. Eso es muy muy importante. Gracias.